¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. No sé si se han dado cuenta que están muy de moda los maquillajes con labiales oscuros y sombras en los ojos oscuras, en especial en tono ciruela. Es por eso que en el tutorial de hoy quise recrear este look para ustedes. Y ya que es un look demasiado oscuro, como les comento, es genial para salir en la noche. Y siento que destaca muchísimo con un outfit negro. Antes de empezar con el tutorial, les recuerdo que si quieren saber más información sobre algún producto, solo da clic en los botoncitos que aparecen en pantalla o si estás en tu celular, puedes ir a la descripción porque ahí están todos los links. Comencemos aplicando la base de maquillaje como usualmente. Como vamos a estar trabajando con colores intensos, si tú lo prefieres, puedes aplicarte la base de maquillaje hasta terminar con la sombra de ojos. Después voy a sellar todo muy bien con un polvo compacto y yo estoy utilizando el jaque mate. Y ahora les voy a enseñar cómo es que yo me relleno las cejas. Lo primero que siempre hago es peinarlas con un cepillito de estos. Y después con una sombra café y un pincel pequeño voy a rellenar todos los huequitos que tenga. Y esto lo vamos a hacer casi siempre para definirlas aún más y limpiarlas es aplicar un poco de corrector o base debajo de las cejas. Y esto como les digo es para limpiarlas y definirlas aún más. Y esto lo vamos a hacer con una brocha planita y luego lo vamos a difuminar súper bien. Y después de hacer ese paso, si siento que aún me quedaron algunos espacios sin rellenar, vuelvo con el pincel y la sombra y relleno esos espacios. Ahora vamos con el maquillaje de ojos y voy a empezar con esta sombra rosa clarito. Simplemente para crear un poco de transición entre los colores, sin intensificar mucho ese rosado. Después con la misma brocha voy a aplicar este color ciruela que ven acá, difuminándolo súper súper bien. Y como les digo, este es el color de transición. Ahora vamos a empezar a intensificar con una brocha un poco más precisa. Y lo que estoy haciendo es mezclar el color ciruela con el color negro para crear un tono aún más intenso. Y lo voy a concentrar en la cuenca del ojo. Nuevamente difuminamos muy bien. Y antes de seguir intensificando la cuenca voy a aplicar el color del párpado que es el mismo color ciruela. Una vez que apliquemos una ligera base de ese color en los párpados, vamos a volver a la cuenca y la vamos a intensificar aún más con color negro. Nuevamente vamos a mezclar el color ciruela con el negro y lo vamos a ir aplicando a toquecitos en la esquina del párpado. Y así sucesivamente hasta que tengas el color deseado. Ya saben que yo siempre les recomiendo ir de poco en poco porque así es mucho más fácil difuminar. Ya que si ponemos mucho color de golpe, es posible que quede muy saturado y sea más difícil difuminar. Ahora vamos a aplicar el mismo color ciruela en la línea de las pestañas inferiores. Desde el exterior hasta el lagrimal. Y después vamos a aplicar un poco de color negro, pero esta vez solo del exterior al centro del ojo, o sea sin llegar al lagrimal. Luego vamos a hacer un delineado de gato. Y yo estoy utilizando el delineador Line Forever en el tono Black Forever. Ahora con un pincel plano voy a extender el delineado inferior de forma que quede paralelo al superior. Y para finalizar con los ojos vamos a aplicar máscara de pestañas y yo estoy utilizando la Volumania Curve tanto en las superiores como en las inferiores. Ahora para darle más color a nuestra cara vamos a aplicar un poco de blush. Y el que voy a utilizar yo es el Blush Print en el tono Orchid Print, que como ven es un color que va perfectamente con la gama de colores que estamos manejando. Y este es un blush que lo puedes aplicar tanto con los dedos como con una brocha. Aquí como pueden ver yo les estoy mostrando de las dos formas. Y algo que últimamente no puede faltar en mi maquillaje es el iluminador. Y para esto a mí me fascina el color clarito que viene en la sombra 3 o'clock Goldie. Y donde yo lo aplico es en la punta de la nariz, arriba de los pómulos y debajo de las cejas. Finalmente vamos con los labios y yo voy a mezclar dos labiales. Primero para crear la base oscura estoy aplicando el Malice Brown. Pero como yo quiero un tono un poquito más moradoso estoy aplicando encima el Shine and Show en el tono Raspberry Frost. Que es un gloss que tiene muchos brillitos y además tiene un poco de color. En las uñas estoy utilizando Nail Scene en el tono Lila In. Porque quise utilizar un tono pastel pero que siga dentro de la gama de los colores del maquillaje. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así no se olviden de dar like. Y suscribirse al canal de Saison para que no se pierdan ningún otro video. Hasta luego. Bye. Bye.